Estoy segura que por allá por Porvenir también llega la Trini, la sabrosa Trini, así que vamos a rápidamente a Vsky a lanzar con nuestra amiga Milenka desde Porvenir. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida a la revista. Muy buenos días, Milenka. Muy bien. Mucho gusto de estar con todos ustedes. Decíamos antes de ir a la pausa, Ronald, varias personas se abuflan en su casa en esta cuarentena. No sé qué hacer, ¿no? Pero ojo, tome en cuenta que más vale estar encerrado en casa con la familia que dentro de un hospital y sin que nadie lo pueda visitar. Así que tiene que tomar muy en cuenta esto. Y bueno, así como usted quizás se aburre, no sé, me imagino, Milenka en un principio se habrá aburrido, pero ella realiza actividades. Milenka, por favor, coméntenos usted qué tipo de actividades realiza ahí en casita para no poder aburrirse. Antes de todo, ¿qué tal la está pasando en su cuarentena por allá? Coméntenos. Bueno, acá en Belenka está tranquila la situación, ya que estamos acatando la cuarentena y eso es de muestra, que no tenemos ningún caso todavía, gracias a Dios. Y bueno, todo en familia. Bueno, muy importante, Milenka, tomar en cuenta estas medidas de bioseguridad, como usted lo mencionaba, para que no se puedan presentar ni un solo caso en este municipio. Háblenos un poco también acerca de las actividades justamente que usted realiza para no poder aburrirse ahí en su casa. Bueno, yo habéis tenido manuales a Prochet y la verdad es que como todas las personas cuando miran las noticias, miramos los otros países que estaban pasando la cuarentena, que estaban ya con el virus. Creíamos que no iba a llegar acá, ¿no? Y estoy tejiendo con lo poco que tengo de mis hilos, haciendo cosas pequeñas, gracias a Dios. Igual trabajo en casa, es un trabajo en casa eso, porque todo lo vendo, hago tanto encargos, como cuando no tengo trabajo también hago y lo voy a llamar. Y hay diferentes cosas que podemos hacer hoy en esta cuarentena. A ver, ¿tenemos algo para mostrar? ¿Tenemos algún ejemplo por ahí, por favor, para que podamos ver y así que la gente tome en cuenta lo que usted realiza? Muy importante. A ver, aquí tengo algunos de mis trabajos que yo realizo. Por ejemplo, estoy haciendo estos toxitos para las señoritas que te piden. Muy bien, sin duda alguna ahí se ve bastante talento, mire usted, Rona, lo que ella hace. Exactamente. Sí, sí, qué lindo. Como ella lo hace, estamos elaborando lo que son topsitos, tapetes. Poco ahí lo que está. Créeme que eso no es tan fácil poder hacer. No, me imagino que no, pero bueno, el hecho de que las situaciones que estamos da para que uno pueda realizar todo eso, bueno, ya hay que tomarlo en cuenta. Claro que sí, Milen, que usted mencionaba de que usted también, aparte de distraerse también, esto es como prácticamente un negocio para usted, porque las cosas que usted elabora, las prendas, también lo pone a la venta, ¿no? Con mis tejidos, o sea que yo no tengo ningún trabajo, pero esto ha sido un buen ingreso conozco para mí y para mi familia. Muy bien, muy bien. Ahí también vemos unos tapetes. Bueno, hay de todo, una variedad de todo lo que realiza ella. Tal vez alguna dirección, algún correo para contactarse con ella, un número de teléfono, por favor. Claro que sí, Milenka, por favor, usted nos dicta su número de celular o por dónde las personas pueden ubicarla a usted, sus redes sociales también, para que puedan ver todo el trabajo que usted realice. Quizás hacer un pedido, ¿no? Coméntenos, por favor, su número, algún número de referencia. Mi número de celular es el 77101892. En mis redes sociales me pueden pillar como Milenka Borivana Fernández y ahí yo publico todo lo que voy haciendo de mi trabajo. Eso me encanta, la verdad que es muy llamativo, muy bonito, algo que para tomar en cuenta y la cuarentena nos da para poder nosotros mismos elaborar. Y bueno, ahí está nuestra amiga también que nos puede orientar o de lo contrario también nos lo puede hacer, ¿no? Claro que sí, Ronald. Y bueno, además le comento de que Milenka, ella el otro día me decía, me hacía recuerdo de que ella ya vino y estuvo acá en el set de la revista. Ella se dedicaba anteriormente a lo que es el baile, Zumba, ya la tuvimos acá. Ah, bueno. Me acordé, obviamente, le digo, sí, claro, me acordé que ella estuvo acá visitándonos. Milenka, coméntanos un poco sobre esto, está realizándolo, ya no, se está dando un descanso quizás. Por motivos de salud, por el momento no puedo. Sí, me estaba recordando que hace un buen tiempo fui allá a la revista con unos amigos y estuve bailando. Pero por motivos de salud hoy en día no lo puedo realizar. Estás realizando, es también algo muy bueno, ¿no? Claro, porque al fin y al cabo es así, las personas tenemos, si no es una cosa, otra cosa. Y bueno, es una alternativa que se tiene y además es muy importante por el tema que se tiene en este momento la cuarentena, ¿no? Así es. Milenka, permítame preguntarle, ¿usted es mamá o no? Quizás, no sé, o tendrá ahí a pequeños en casa, ¿cómo están haciendo sobre esta situación? La misma pregunta que hacemos a todos. Los niños sabemos que son un poco inquietos, quieren estar saliendo. ¿Cómo está habiendo este tema con los niños que tienen en casa? Solo tengo una pequeña, gracias a Dios está bien de salud. Como ellos son niños casi no lo sienten como nosotros las personas mayores, ¿no? Ellos se divierten con sus juguetes, en casa. Pero de vez en cuando es extraña así salir, ¿no? A pasear a la escuela, a sus compañeros. ¿Cómo estamos en el tema? Ya para cerrar la entrevista, Milenka, ¿cómo estamos en el tema? Sabemos que es una situación que está preocupando a todos, el tema económico, el tema de víveres. Ella en el municipio de Porvenir, ¿cómo está pasando esta situación? Bueno, por acá estamos recibiendo ayuda de diferentes autoridades, de personas también que tienen posibilidades de ayudar. He visto que están donando carne, se les agradece a todas esas personas. Me llevan a casa por... Y porque acá la verdad... Están ayudando bastante. Muy bien, parece algo bastante positivo, de que las autoridades pueden estar al pendiente de las personas. Porque es algo que se tiene que realizar, sin duda alguna, en esta época, en esta crisis, donde las personas que trabajan del día a día son las más afectadas. Incluso las que tienen un salario igual están siendo afectadas. No, para la situación yo creo que es para todos. Y bueno, no, pero lo bueno es que lo que ella decía, ¿no? Que se está recibiendo la ayuda a autoridades, pero también de personas particulares. Y de esta manera están sobrellevando esta situación un tanto difícil. Claro que sí. Milenka, ya por favor, para cerrar la entrevista, palabras de recomendación. Hay que tener bastante cuidado en esta pandemia. Bueno, sobre todo, como lo dice la canción, ¿no? Vamos a resistir para pronto salir de todo esto. Sí, bueno, recomiendo a las personas que busquemos alguna actividad que nos entretenga en nuestra casa. O sea, por ejemplo, yo tengo familiares que están haciendo tallado en madera, costura, todo lo que podemos hacer en nuestra casa sin necesidad de salir. Acomodar nuestros jardines a las personas que les gustan las flores, todas esas cosas. Y tratar de estar tranquilos y encomendarnos a Dios que esto pronto va a pasar. Gracias, Milenka, que tenga un excelente y bendecido día. Saludos allá también a todas las personas en el municipio de Porvenir, que quizás están viendo a esta hora de la mañana. Y gracias, Milenka, por estar contactadas con nosotros acá en la revista. Chau, chau. Muchas gracias a ustedes. Te veo. Las salieron de tu frente, no hay coraje de eso.